¡Hola Internet! Soy Fa, mucho gusto por si no nos habíamos visto en un tiempo. ¡Hello! La mente intelectual de este video es realmente Karen, detrás de cámara. ¡Hello! Me dijo, ¿por qué no haces como una recomendación de cómo entrarle a los clásicos o al medievo o al siglo XVIII? Nos latía la idea de como hablar de cómo enfrentarte al muro que tenemos porque el canon y toda la banda y los maestros y los mayores nos ponen a los autores en un pedestal que yo entiendo que por supuesto están ahí porque se lo merecen pero no deberíamos tenerle miedo a la literatura, en especial muchos de los clásicos que eran escritos para el pueblo no eran escritos para intelectuales. Yo entiendo que Sor Juana escribía solo para intelectuales entonces es como muy complejo entrar directo a Sor Juana si quieres leer barroco pero tienes a más gente que escribía para el pueblo y para el entretenimiento de la gente y que incluso en su momento era mal visto que fueran dramaturgos o poetas. Hoy vamos a empezar como en orden cronológico sobre los clásicos griegos ¿Cómo va a funcionar esto? Es que no les... O sea, yo la verdad nunca me ha latido como decirles deberían leer esto, tienen que hacer esto porque no me gusta nunca que me la apliquen esa es pena, mi chinchilla, por si no recordaban que tengo un animal viviendo aquí hace ruido casualmente Es parte del crew Es parte de la crew, tal cual Sí, a mí nunca me ha latido como decir es que tenemos que leer esto, se debe leer esto por lo menos si no lo estás estudiando porque a mí me tocó que los títulos que vamos a hablar hoy todos los tuve que leer para la escuela pero en el camino me gustaron muchísimo o sea, sí era una obligación porque los leí uno por semana y me esforzaba por disfrutarlos mucho porque también puede ser, es súper intimidante no puede ser, es intimidante como entrar de lleno a ello y por eso los títulos que les voy a compartir aquí no es como lo que se debe de leer sino lo que yo, a mí realmente me ha gustado muchísimo de los clásicos griegos los que más he disfrutado y los que creo que van a disfrutar mucho así que vamos a arrancar esto puede ser importante para sus lecturas si están leyendo cualquiera de los textos que voy a mencionar, que estoy mencionando deben recordar que los dioses son los mismos para los griegos y para los romanos porque los romanos se roban la cultura de los griegos prácticamente ustedes pueden decir sé quién es Poseidón y sé quién es Zeus y sé quién es Hades pero tal vez en sus textos en vez de decir Poseidón va a decir Neptuno o va a decir Plutón o va a decir Júpiter que es el nombre en romano de todos estos dioses vamos a empezar con La Odisea de Homero ya lo sé me van a decir Fa y la Ilíada o sea, ¿cómo voy a leer La Odisea sin la Ilíada? así de fácil van a entrar a Wiki a leer de qué se trata la Ilíada y después brincar a la Odisea sé que están todos los catedráticos crucificándome en este momento en sus mentes pero la realidad de las cosas es que entrar a los clásicos griegos con La Ilíada de Homero es súper difícil porque sí es un poema épico y son aventuras y lo que quieres pero en realidad es muy histórico o sea, es como un libro de texto de qué sucedió y tenemos por otro lado a La Odisea que realmente es una aventura sí se ubica después de La Ilíada porque La Ilíada es la guerra de Troya que si no me equivoco son 10 años de guerra que pasa un montón de cosas y el caballo de Troya y Elena y no sé quién y que la gente baja Orlando Bloom sí, Orlando Bloom y Brad Pitt y toda esta gente sí es como que hay mucho salseo pero... ¿qué estás haciendo? ¡NO! ¡Déjalos por el paridos! ¡What's wrong with you! yo me acuerdo cuando leí La Ilíada la primera vez el primer párrafo las primeras cuatro líneas las leí como seis veces porque no entendía tal cual no entendía lo que acababa de leer entonces yo tuve que leerla era mi deber como estudiante leerla pero ustedes no tienen un deber de leer nada mi recomendación es sí, o sea La Ilíada se trata de esto pero lean La Odisea La Odisea sucede después de La Ilíada después de estos 10 años de guerra con mucho salseo se trata de cómo Odiseo o Ulises Ulises es el nombre en romano que le dan a Odiseo pero es la misma persona emprenden este camino de regreso a casa y de regreso se enfrenta con el cíclope que es cuando sucede este gran momento que después en el retelling de Percy Jackson en el segundo libro lo cuentan de cómo Odiseo se enfrenta con el cíclope qué pena también en el camino sucede este gran detalle que una diosa no le echa una maldición sino que lo protege haciéndolo lucir como un anciano porque la gente está buscando Odiseo porque se quieren deshacer de él porque piensan que está muerto y todo el mundo le está proponiendo matrimonio a su esposa para ellos ser los gobernantes del lugar ahora entonces hay muchas cosas y es una súper aventura es una epopeya entonces es un poema épico es un poema al estilo de los griegos antiguos entonces no es como a lo mejor la rima que nosotros conocemos la rima española o cosas así esta es la edición que yo tengo que me la regaló Bruno es de cátedra cátedra es un poco caro la mayoría de las veces porque son muy buenas traducciones muy buenas ediciones pero también lo encuentran en un montón de diferentes ediciones así que en la que lo encuentren este libro es de el siglo VIII a.C. que de hecho vamos a hacer una interrupción para explicar los siglos un momento la cápsula educativa de hoy nos la trae el sentido común pero que en realidad nadie nos explica nunca así que esto solo es en caso de que alguien de ustedes no esté como tan consciente de cómo funciona el antes y el después de Cristo como yo como que hace rato que estamos muy confundidos porque como que lo asumimos pero se nos va la onda me voy a poner rara con el balance blanco espero ignóbelo este es Jesus Christ naciendo y nosotros estamos en el 2016 aquí entonces corre hacia acá este es el después de Cristo ¿verdad? ¡ay, ahorita letra! ¡gracias! entonces tenemos el año 100 y el 200 y el 1800 y todo corre hacia acá pero como partimos del 0 que es cuando nace Jesus Christ este corre hacia acá entonces tenemos el año 100 y 200 y Karen ¡stop laughing! ¡fíjate! tiene súper fea letra y tenemos de que el 800 800 ¿no? que lo más lejos que hemos llegado en la literatura es como el 800 antes de Cristo entonces este es el antes de Cristo ¿queda claro? ¿you like it? ¡está horrible! entonces nosotros tenemos a la odisea por ahí de entre el 800 y el 701 probablemente en lo que viene siendo el siglo ¿8? 5, 6, 7, 8 voy a ser maestra de grande la odisea como está supongamos que en el 750 porque no sabemos bien en dónde pertenece quiere decir que es 2015 años más 750 ¿right? ¿cuánto es eso? 2, 766 son números maldita sea no tenemos fecha exacta porque también Homero no escribía sus obras esto es un dato curioso que a mí me parece muy chido que no escriba las obras sino que eran todos los demás que las escuchaban como la cotaba cada rato era toda la gente así como que ok, sí entonces aquí les hizo esto wow mi siguiente recomendación es Edipo Rey de Sófocles les mostraría el libro pero la verdad es que todos los demás son ediciones por rua todos los demás se ven así entonces no hay mucho que enseñarles creo que ninguno de estos es Sófocles no good guys Edipo Rey guys es del no planeaba seguir usando esto pero ahora que te parece horrible claro que lo vas a ir usando Edipo Rey es del 400 por aquí 430 antes de Cristo te voy a comprar un peserroncito no me gustan mis hojas stop Edipo Rey es esta historia de la cual todos sabemos que existe pero tal vez no la han leído aún y a lo mejor saben ya de qué se trata pero no la han leído aún es literal una obra de teatro las obras de teatro en Grecia Antigua como contexto sucedían al tiempo de las olimpiadas entonces mientras todos estaban tratando de lanzar cosas y correr y así desnudos por cierto yes los poetas se preparaban y llevaban sus sobres de teatro que normalmente eran casi todas tragedias pero de vez en cuando también había comedias en su momento Sophocles llevó a Edipo Rey que les digo no mejor nos parece conocido para decir el complejo de Edipo pero es una vez conocido la historia leyéndola cuando ya sabes que es a mí lo que me gusta mucho de Edipo es que es el padre del plot twist tenemos el que no he aprendido me acabo de dar cuenta yo también perdón por el ruido que estaba y ya no está it's fine guys it's fine Sophocles para mí con Edipo Rey es el padre del plot twist porque literal lo estás leyendo es como que what o sea te agarra completamente por sorpresa literal aplica el de era la mamá todo este tiempo y también lo que me gusta mucho es que maneja el concepto de la adivinación porque la historia lleva el hecho de que a un rey le dicen que su hijo va a que el oráculo le dice que su hijo va a cometer una atrocidad y es el tratando de impedir esta atrocidad que suceda donde realmente hace que el destino pase tal cual como es esta es una regla de la adivinación que por ejemplo usaban en That's a Raven en Stan Raven que Raven cada vez intentaba impedirlo lo que fuera que sea pero las acciones intentando impedirlo la llevaban de todas formas quisiera hacer algo al respecto o no el destino funciona tal cual entonces es una teoría de la adivinación y que después usan también en las teorías de viajes en el tiempo que a mí me gusta mucho o sea que es como no importa lo que intentes hacer la historia está escrita me parece muy interesante y aparte les digo toda la onda del plot twist es muy emocionante la odisea es larga es un buen libro pero estas obras la verdad que son cortitas o sea literal se las avientan en una sentada de media hora tal vez después tenemos a Eurípides con Medea oh Medea me hace muy feliz porque es una historia súper dura a Eurípides le llaman como el maestro de la tragedia porque tenía este concepto muy interesante para Grecia Antigua que no usaba la intervención de los dioses normalmente siempre tienes a Aquiles pidiéndole ayuda a su mamá que es mitad algo mitad diosa mitad no sé qué para que le eche la mano o tienes a otros personajes simplemente diciendo Zeus ayúdame tantito y Zeus de que no lo siento me gusta el lince que veo ahí pasando tal vez esa broma es muy loca solo si conocemos la mitología lo siento literal todos los problemas que suceden en Grecia Antigua es porque Zeus le traía ganas a alguien o algo es increíble ¿en qué año fue? ah permítame lo necesito porque nunca lo sabrías ¿sabes por qué les fue el 430? y Eurípides pone el 431 un año antes es Medea de hecho pasa algo muy interesante que cuando Eurípides estrena Medea en unas olimpiadas Sófocles también estrena una obra no sé cuál es estrena otra y Sófocles gana el segundo lugar y Eurípides el tercero pero es con Medea con que todo el mundo se queda súper clavado y dice ¿weee? uno por este aspecto de que no hay intervención de los dioses o sea todo es meramente humano si la riegas es porque son tus decisiones no hay nada de como oráculos no hay nada de destino contrario con Sófocles ¿no? y creía que los mortales eran libres eran libres de justicia por así decirlo entonces podías hacer lo que quisieran no había nadie que te iba a castigar entonces eso es lo que pasa con Medea Medea es la historia de esta mujer que está casada con este tipo que se llama Hazón y tienen hijos pero un rey le dice a Hazón ¿sabes qué? te vas a casar con mi hija sorry y Medea porque era una bruja sabía de medicina era súper inteligente y todo el rey como que se quiere deshacerle a Medea porque sabe que es súper intensa también y que va a querer como que pues Hazón es su vato o sea obviamente es su esposo y son sus hijos y este vato llega así como que ah cásate con mi hija está súper innecesario parte del rey just saying no sé que tenía Hazón que quería que se casara con la princesa pero sure entonces Medea obviamente dice estás loco así que qué hace ella diseña una corona y una toguita para darle de regalo a la princesa y la mata automáticamente y la muerte de ella es como es súper intensa es una descripción muy cañona de cómo ella la princesa se muere al instante y es todo lo que se desenvuelve después de cómo Medea eso no le parece justo solamente a deshacerse de ella sino que hace como un montón de cosas para vengarse de Hazón lo cual no incluye matar a Hazón entonces lo que hace en realidad para herirlo de esta manera está súper trippy o sea está muy loco y sí o sea llega a ser de lo más trágico que puedes leer en las tragedias griegas después tenemos una comedia hay muchas comedias pero esta es mi comedia favorita de los griegos antiguos este y creo que les va a gustar mucho yo me acuerdo que nos emocionamos mucho cuando la maestra nos la encargó nos dijo tal cual van a leer Lysístrata de Aristófanes les va a gustar mucho y no sabíamos nada al respecto ok llegamos la siguiente semana y todo así que ujujujuy más amor ¿qué año fue? ¿esto fue? en lo que viene siendo el año 411 aquí y gloria en este 200 ahora esta zona es 400 ay eres lo peor Aristófanes es de los pocos poetas de entre todo este montón de personas en todos esos siglos que se dedica a hablar de la vida cotidiana en Atenas todos hablaban de como super sucesos como Edipo haciendo todo esto y Medea vengándose y todo hubo en su momento Odiseo volviendo a casa o guerra o aventura o tal y Lysístrata es algo mucho más del pueblo por así decirlo Lysístrata impacta porque es de hace muchos años del 411 y se trata de un grupo de mujeres en no recuerdo exactamente si es Atenas o un pueblo que deciden encerrarse en el templo de Atenea y decirles a sus maridos que no van a consumar su matrimonio sin que ellos regresen de la guerra porque los vatos se le pasan yendo a pelear buscando guerra no van a consumarlo ya lo consumaron no van a seguir si no van a seguir el acto de amor en la habitación no quiero que YouTube me quite este video ¿qué estás haciendo? se asustó con esta declaración es eso que les dicen no vamos a tener relaciones sexuales con ustedes nuestros maridos a no ser claro o sea lo que quieren a cambio es que ellos dejen de ir a la guerra porque se la pasan peleando se la pasan buscando así que ay ¿ahora dónde está la guerra? vamos todos porque es la manera en que encontraban el heroísmo felicidad se enojan mucho de que dicen así que ¿cómo? pero pues ¿qué pasó? ¿cómo crees? y literal se trata de eso o sea ellos van se asombra al templo de que ¡eh! ¡Licista! ¡Ya mero! ¡Licista te sigue! ¡No! y literal ellas también están así de que creen que esto sea buena idea o sea ellas tampoco quieren pero se sacrifican y dicen de que no lo tenemos que hacer para que dejen de pelear estas son como las cuatro obras que yo que más me gustan me gustan un montón muchas más pero estas son las cuatro que yo digo de verdad leanlas porque son súper divertidas y te dejan mucho te enriquecen mucho y no da miedo entrar a leerlas ¡ah sí! no 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 es súper sencillo aparte o sea todo esto todos estos textos estos cuatro de los que hablo eran escritos para el pueblo tal cual o sea no eran para intelectuales la misma odisea no era escrita era contada sí está en un pedestal porque han sido súper importantes para la historia de la literatura y son como se pueden dar cuenta eran cosas como muy importantes en su momento también pero no tengan miedo la verdad es aviéntense y si dicen ¡ay! como que no es lo mío déjenlo tampoco es como su deber obligarse a lecturas hay muchos libros por leer y no nos debemos obligar a leerlos cosas que no nos gustan so está bien que lo dejen también se avientan esos o unos sí y unos no lo que sea y se quedan como con la espinita de seguirle con la literatura griega yo tengo estos textos que decirles también pero son más como extras si es que quieren leerlos uno de ellos es Esquilo con Prometeo Encadenado bueno de entrada te explica su mito que es el que un titán se cansa de que los mortales viven en la oscuridad y se roba el fuego del Olimpo y se los lleva pero Zeus obviamente como siempre se enoja y lo castiga me hace mucha impresión ¿no? que como este titán que no le debe nada a los mortales se siente con la necesidad de decir no es que lo necesitan esto para poder sobrevivir para poder ver de noche y para poder cocinar y para cosas ¿no? lo que me parece también importante de Prometeo Encadenado es para tus lecturas una vez que ya avanzamos en la vida lectora es el hecho de que Frankenstein de Mary Shelley se llama Frankenstein o el moderno Prometeo entonces te habla también o sea tú ya teniendo el contexto de que este es Prometeo esto es lo que hace cuando lees Frankenstein o incluso si ya leíste Frankenstein luego lees esto tienes como también otra idea de la criatura tienes como el contexto de que tal vez el fuego la ayuda es esta criatura y no es un monstruo entonces como que me gusta mucho Prometeo por eso Prometeo Encadenado y de hecho esto es un dato curioso es que en realidad es como una trilogía que es Prometeo Encadenado Prometeo Liberado y Prometeo del fuego no sé qué Prometeo Encadenado Prometeo Liberado y Prometeo Portador del Fuego pero bueno de la segunda y de la tercera parte solo quedan fragmentos se perdió entonces también pueden encontrar como esos fragmentos ahí por internet este es muy cortito Prometeo es súper cortito es un par de páginas también está el gran Platón que no lo puse en los principales no porque yo diga ay pueden vivir sin Platón sino no es eso sino que Platón a mí no me impactó tanto como leer otras obras personalmente como lectores por eso que no lo pongo ahí pero es muy interesante tiene un montón de diálogos la onda con Platón y sus diálogos es que su personaje principal era Sócrates que era como su maestro Platón era el discípulo de Sócrates y hay como dos teorías una que eran cosas que realmente sí sucedían y la segunda que yo le voy más a esa es que lo hacía como un personaje le hacía fan fiction tal cual ¿no? entonces yo le voy más a eso como tú con Rubius yo no le hago fan fiction a Rubius me hacen fan fiction con Rubius eso dije yo tú y Rubius que tienen fan fiction ah bueno sí así tal cual Socrates era el fan fiction así hay unos muy interesantes uno que a mí me gusta mucho hay un montón está el de la república que es súper largo que es como es político es muy bueno pero el que me parece bueno como para entrarle a eso es el banquete o el simposio es como el diálogo de Platón sobre el amor literal diálogo significa es literal un montón de diálogos casi no hay descripción y en el banquete son varios poetas que se reúnen a comer y a discutir el amor como concepto y de hecho algo que me gusta mucho es que el personaje de Aristófanes que es quien escribe el isistrata la teoría que es muy popular ahorita conocida como lo que creían los griegos del amor pero en realidad es parte de este texto es que en realidad los mortales eran estas criaturas con cuatro brazos cuatro piernas dos cabezas dos corazones que cometieron algo tan terrible que los dioses los castigaron y los separaron en dos entonces los mortales se dedican toda la vida a encontrar su mitad de uno a otro ay que tristeza si es super triste es una idea muy bonita de decir como hay alguien que es tal cual de quien te separaron antes pero que tal que ella se murió que tal que ella se murió pues ya faliste cuentan otras teorías del amor también pero está esta que es muy popular en caso de que quisieran como adentrarse al mundo que rodea todas estas obras tengo dos recomendaciones una es las metamorfosis de Ovidio cuenta desde la creación del mundo hasta la edificación de Julio César cuando ya existe Jesús y ya viene el imperio romano y tal entonces las metamorfosis cuenta como todos estos detalles todas las historias que definen las criaturas míticas y todas estas cosas muy chidas pero si es un poco es más grueso es un poema es un poco más cañón si inviertes más tiempo entonces te lo recomiendo como si una vez que ya estás adentrado en eso como segunda recomendación una vez adentrado es el arte poética y retórica de Aristóteles tiene un montón de artes pero estas son mis favoritas el arte poética habla explica más bien las leyes del teatro de la tragedia y de todo lo que se basa en limitar la realidad entonces déjame decirme que algo sucedió Marta esto sucedió en todo un lapso en lo que viene siendo que Aristóteles en los trescientos y pelos trescientos estaba haciendo su escuela en Atenas como voy a decir Atenas la poética sucede del trescientos treinta y cinco al trescientos veintitrés ya te fuiste al después de Cristo si no ignoren esto dices no esto es está todo mal si si ok y el arte retórica es el tratado sobre el arte de la persuasión porque era la oratoria era súper importante en esos años en toda su cultura entonces Aristóteles escribe todo un tratado de cómo persuadir que es lo que al día de hoy es la retórica que es el dialogar el convencimiento y todo esto y por último el plus que tengo el extra de recomendación ya no escribo mil pluses mil extras ¿por qué te quejas? me esfuerzo un chorro en esta lista pues lo hubieras cerrado como si todos fueran eso y hasta el último decir tu extra pues lo que digo es que estos son extras porque los recomiendo una vez que ya te convencieron los griegos no para entrarle directo en ellos esto ya una vez que dices tú ah ya leí Edipo ok ok o ya leí la odisea le puedo leer todas estas cosas ok no los recomiendo en la lista inicial por eso ok en especial el que recomiendo neta si ya leyeron Homero el que de verdad pienso que por favor leanlo porque es muy bueno y es importante en nuestra vida lectora es la Eneida de Virgilio este ya no es griego es clásico latino es romano pero es súper importante porque a Virgilio le piden para pensar que es latino van a decir ay en qué país no si saben que latino de latín porque latín es tan poca fe porque yo me tengo poca fe yo sé que son más como yo que como tú a Virgilio le dicen tal cual oye sabes que que Grecia está súper orgullosa de su historia porque tienen estos cantos tienen la Ilía que cuenta su guerra tienen la Odiseo que fue el gran héroe que llegó a casa entonces nosotros queremos un texto que haga que nuestra gente se sienta súper orgullosa entonces ¿qué hace Virgilio? escribe la Eneida que tal cual cuenta la historia de Eneas o sea como Odiseo dicea la Ilía de la Odisea calculamos que es en el siglo 8 antes de Cristo entre los 700 antes de Cristo y así y la Eneida sucede en el primer siglo después de Cristo o sea termina él termina de escribirla lo más lejos que llega es en el 29 después de Cristo o sea casi 300 años más ¿qué te pasa? ¿qué te pasa a ti? ah chinga sí es cierto déjame te traigo la niña porque no ya lo entiendes la necesitas no ya me acordé no shh aquí va a estar el después de Cristo arriba porque ya va de que este espacio en esta zona tenemos la Odisea pasan los 700 y pelo de años porque no está definitivo cuando me equivoqué ya entendí shh más o menos en el 29 después de Cristo la Eneida termina o sea de la Ilía de la Odisea en el 700 y tanto hasta el 29 que termina de escribirla a Virgilio no sabemos bien cuándo empezó debió haber empezado en agosto septiembre la Eneida es importante por varias razones es el primer rastro del retelling y del fanfiction por así decirlo Virgilio toma la Ilía de la Odisea como base y vuelve a contarlo pero en contexto de Roma entonces es el retelling que es lo que por ejemplo tenemos con Percy Jackson que realmente es retelling de todos los griegos otro motivo por el cual la Eneida pienso que es importante es muy parecido al de por qué leer Prometeo es importante que es que una vez que avanzas en tus lecturas y como con Prometeo una vez ya vas y lees Frankenstein dices tú wow con Virgilio y la Eneida es importante si quieres leer la Divina Comedia porque en la Divina Comedia Dante baja al infierno y pasa por el purgatorio y sube al cielo siempre guiado de Virgilio que es el autor de la Eneida es de Virgilio porque Virgilio es como la gran el poeta más antiguo más grande importante de los romanos y Dante era italiano entonces este esto es como un pequeño punto que puedes como conectar con tus lecturas después y ya esta es la lista de títulos que creo les podría gustar leer los títulos que si se preguntan ¿a quién leo de los griegos clásicos? o sea ¿a qué autores? ¿cómo le entro? estos son los que yo recomiendo los primeros cuatro y ya después brincar a todos estos ay de verdad no les tengan miedo entiendo que están en un pedestal porque con el tiempo se los han ganado pero en su momento eran escritos para y porque están súper muertos es normal les da miedo normal ya bien me dan miedo los muertos bueno los fantasmas wait hell yes y el monstruo de Stranger Things y los zombies es súper comprensible que los intimiden porque son intimidantes a mí en su momento también me intimidaron pero es una vez que lo leí que dije yo ah sí les entendí y tal vez no es el momento también puede ser que a veces los libros queremos que es el momento que los leamos pero simplemente no lo es no lo hagan a la fuerza porque no funciona así si les interesa como saber mi opinión de esta forma también así como lo que yo personalmente como lectora ningún tipo de figura importante para la literatura recomienda yo de lector a lector te recomiendo de a lo mejor los medievales o a lo mejor el siglo XX o de miedo o de no sé qué más de los existencialistas o no sé díganme qué les late escuchar y también les voy a dar como mi recomendación a base de gusto no de qué necesitamos leer porque a pesar de que digo estaría chido que leyeran Prometeo Encadenado por estas referencias o Leneida por estas otras referencias no lo tienen que leer o sea también yo se los digo porque los disfruté como lectoras y bueno ya eso es todo muchas gracias por todo el apoyo que han dado los últimos meses por todos los comentarios que han dejado en los Document Your Lives por seguir aquí por seguir aquí gracias por volver tal cual hago mi esfuerzo para llevarles cuanto pueda y de la manera que lo disfruten y pasarnos la chido en esto porque sí vamos a hacer esto porque queremos y aquí está el bebé y nos vemos la otra semana y así la otra semana significa el otro video en general porque no sé cuándo va a ser esperemos la otra semana fingers crossed super polvo ya verán mi musa otra vez you're not a good soul 2015 años más 750 ¿cuánto es eso? 2015 más 750 sí 2016 sí se fue ¿más cuánto? 750 1750 1766 1766 ¿66? ¿66? ¿no? 76 sí, 76 sí, es como 2766 años bien no ¿cuánto? ¿cuánto? 2016 más ah no, 76 sí más 2050 no, 66 cállate 2016 ¿26 más cuánto?